Es la noche del martes 23 de julio en Reynosa, Tamaulipas. El profesor Juan Manuel López llega a su casa y abre el portón de su cochera. Al lado de su vehículo hay otra camioneta en color gris. Entra a su casa y enseguida un auto en color linda se estaciona en la entrada. Se bajan dos tipos armados y con el rostro cubierto. Esta es la cámara del interior de la cochera. Se ve cuando los impistolados entran. Entra un tercero y el profesor de secundaria baja con las manos en alto. En señal de rendición, el cuarto delincuente que conduce la autoguinda también baja. A Juan Manuel López se lo llevan hacia la camioneta. Segundos después aparece una pequeña niña desesperada. Es la hija de Juan Manuel. Horas después, estos videos son dados a conocer en cuentas de redes sociales. Y junto con ellos, el mensaje del activista Adelia Quiroa, una madre buscadora de la frontera tamulipeca, se dirige hacia los grupos criminales en esa región. Liderean cada quien una parte de la frontera tamulipeca. Y como dice Donald Trump, si tienen el poder de quitar a un presidente de la república en dos minutos, también tienen el poder de ayudarnos a localizar con bien y con vida al maestro Juan Manuel López Salinas. Este jueves, la misma Adelia informó que el profesor Juan Manuel López fue liberado, que sus plagiarios lo dejaron a 80 kilómetros de Reynosa, en otra frontera, la de Matamoros, y que ya estaba de regreso con su familia. Del secuestro y la liberación, nada informaron las autoridades de Tamaulipas. Fuerza Informativa Azteca.